Alterando la paz Alterando la paz Con DJ Kiro Alterando la paz Yo, Wally, Mandy, DJ Kiro Tú y yo, tú y yo Vétele mi control Hazel y Díaz Kiro la están montando Las gatitas sueltas se están alterando Bien, rico Vétele, vetele, vetele, bailo que estás suelta Vétele, vetele, vetele, vetele Aunque te bailas que nos vamos pa' el roce Jiro, Jiro, vetele, bailo que te llenca Vétele, vetele, vetele Aunque te bailas que nos vamos pa' el roce Jiro, Jiro, Jiro Juro a tu cuerpo Que quiero ver Suéltate, suéltate, suéltate Vétele, vetele con DJ Kiro Juro a tu cuerpo Que quiero ver Suéltate, suéltate, suéltate Vétele, vetele, vetele con DJ Kiro Aterando la paz De natural Bien, rico Hazel y Díaz Kiro la están montando Las gatitas sueltas se están alterando Vétele, vetele, vetele, vetele con DJ Kiro Bien, rico Hazel y Díaz Kiro la están montando Las gatitas sueltas se están alterando Métale, jo, Willy, Randy, DJ Kiro Ja, 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 ja Con DJ Kiro Métale, métale, métale Métale, jo, Willy, Randy, DJ Kiro Ja, 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 ja Con DJ Kiro Kiro Métale, vétele, vetele, vetele, vetele Póntete pa' la que nos vamos pa' el ron Se, no de movimientos muertos Kiro, Kiro Métale, vétele, vetele, vetele, vetele Métale, vétele, vetele Póntete pa' la que nos vamos pa' el ron Se, no de movimientos muertos Ja, ja, ja Con DJ Kiro Tú y yo Solo tú y yo Métale, descontrol Alcantando Alterando la paz Pésele con mi Genkiro Pésele, pésele Tú y yo, solo tú y yo Pésele el control, bailando Alterando la paz Pésele con mi Genkiro Pésele, pésele Alterando la paz Pésele, Genkiro Alterando la paz Con DJ Genkiro Pésele la paz Pésele la paz Pésele, generando la paz Pésele, Genkiro Pésele, Genkiro Pésele, Genkiro Pésele, tú y yo, solo tú y yo Pésele el control, bailando Hazel y DJ Kiro la están buscando La gatita suelta, se están alterando Natural Pésele, Genkiro Pésele, Genkiro Pésele, Genkiro Kiro, métele, me da con que está suelta Na 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 Me quiero tener en tu cuerpo yo bailoteándolo Bailoteándolo, y bailoteándolo Bailoteándolo, y bailoteándolo Y tú quieres que te quede, mami que te roce esta noche, baby Baila y acércate, baby Y tú quieres que te quede, mami que te roce esta noche, baby Y tú y yo, dime cuando yo quiero volver, sin ti no bailo, no te quedo Baby, si a ti no bailo, no quiero perder en tu cuerpo yo bailoteándolo Me quema cuando, me quiero volver, sin ti no bailo, no te quedo Baby, si a ti no bailo, no quiero perder en tu cuerpo yo bailoteándolo Bailoteándolo, y bailoteándolo Bailoteándolo, y bailoteándolo Y tú y yo, dime cuando, ya quiero volver, sin ti no bailo, entiéndeme Dígame lo que traigo, un rico saboreo pa' bailotear Enciéndete, siénteme, suéltate, lúcate, no bailote a querer Enciéndete, suéltate, lúcate, no bailote a querer Y yo, dime cuando, ya quiero volver, sin ti no bailo, no te quedo Baby, si a ti no bailo, no quiero perder en tu cuerpo yo bailoteándolo Bailoteándolo, y dime cuando, ya quiero volver, sin ti no bailo, no te quedo Baby, si a ti no bailo, no quiero perder en tu cuerpo yo bailoteándolo Bailoteándolo, y bailoteándolo, y bailoteándolo Bailoteándolo, y bailoteándolo Bailoteándolo, 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 Bailoteándolo Yo bailo tiendolo Me dime cuando yo quiero verte Sin ti no bailo, no te quedes, baby Sin ti no bailo, me quiero perder en tu cuerpo Yo bailo tiendolo Yo bailo tiendolo Yo bailo tiendolo Yo, en ladito mamateando Yo, en la pita vay aquí Anto Yo, tranquiita Yo, dale despacio Yo, en ladito mamateando Yo, en la pita vay aquí Anto Yo, solpito Yo, solpito Dale despacio, maíz, vamos a pegarnos Llegó tu papia que ya está centrando Tú eres mi gato y yo te estoy bailando Nos bailamos tiempo y vamos pa'l bambu Pégate, no te me quites y mordiala A mí me gusta que te desimpeñar Yo soy tu perro, tú eres mi fiera Prepara esa granquita que es lo que le candela Ahora aguanta, que no te voy a soltar Y alterando la pala vamos a montar Y esta noche no te me vas a escapar Si te pones contra el barrio te va a domar Ahora aguanta, que no te voy a soltar Y alterando la pala vamos a montar Y esta noche no te me vas a escapar Dejarse en la motilla esta noche El ladito mangoteando En la pita bellaqueando Tranquilita Dale despacio El ladito mangoteando En la pita bellaqueando Sobretito Sobretito Casal y niñequiro la están montando Las gatitas sueltas se están esperando Yo no me quito, no hay, yo no me canso Y en este party nos quedamos con el canto Sobretito Sabes que me excitas Y estas calentita El ladito mangoteando En la pita bellaqueando Tranquilita Tranquilita Dale despacio Y espera pronto No me quito Está pasando el tiempo y me recuerdo de tu cuerpo Tu primer secreto Lo guardo por dentro Por si me enloquezco A ti yo te quiero Recuerdo tus besos Si los prefiero Dale mami Que de ti estoy en busca Este es tu cuerpo No hace que yo me luzca, quiero darte pide que te seduzca Y con tu cuerpo mami mato al que seduzca Quiero sentir ya tu calor, quiero sentir ya tu pasión Quiero tenerte a mi lado, te estoy esperando Quiero sentir ya tu calor, quiero sentir ya tu pasión Quiero tenerte a mi lado, te estoy esperando Pasa el tiempo, me recuerdo de tu cuerpo No te miento, por ti yo me enloquezco Voy a buscarte porque quiero tenerte, si es posible ya que voy a abrazarte Cuando te encuentres a ti voy a pegarme, voy a darte a soltarte Voy a buscarte porque quiero tenerte, si es posible ya que voy a abrazarte Cuando te encuentres a ti voy a pegarme, voy a darte a soltarte Quiero sentir ya tu calor, quiero sentir ya tu pasión Quiero tenerte a mi lado, te estoy esperando Quiero sentir ya tu calor, quiero sentir ya tu pasión Quiero tenerte a mi lado, te estoy esperando Pasa el tiempo, me recuerdo de tu cuerpo No te miento, por ti yo me enloquezco Se soltaron Te quiero ver, quiero ser el hombre que te amé Sedúceme, sedúceme, sedúceme Báilame la mujer, báilame la mujer Sabes que quiero sentir tus cuernos Oh, 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 no Hey, is that's a place Es el que te pone a tu novio como un güey Te pongo a gozar, feeling ok Vámonos pa'l copa, todo el mundo te la sé Esta culeca, no es fe que ya le gusta que le tenga Aquí que amanezca, no sé irá y que muñeca Yo guayándole, sabe que quiero comer la copa leca Guayándole tanto, me echando ma Me gusta con el cap, yo buscándome Ya sabe que me estoy visitándome Así que bésame, así que tócame Guayándole tanto, me echando ma Me gusta con el cap, yo buscándome Ya sabe que me estoy visitándome Así que bésame, así que tócame Me mujer, pégame, suda tu cuerpo Te quiero ver, quiero ser El hombre que te amé Sedúceme, mujer Báilame del gozo Suéltame, bésame Que quiero sentir Yo, yo, hora de baile La discomina se incendió La data al paro Y el candy me llamo el distro Todas bien sueltas En cuenta pero me estoy yo Y la que se ponga muy sata Dóblemela, llevo Yo sé que quieres Si te lo puedo, no te en la crota Que estás suelta Quieres que te sotele en mi gota Súper, vente Que te guarde el tiro Pa' que respete Y no me entiendes mal Y te duela cuando te enciendes de acá En mi camino subo por de la amenaza Y un fuerte saco y vamo' No vuelca a mi casa Me mujer, pégate Suda tu cuerpo Te quiero ver, quiero ser El hombre que te amé Sedúceme, mujer Báilame del gozo Suéltame, bésame Que quiero sentir tu cuerpo Toma, toma, toma Sini, papi Toma, toma, toma Me lloro Toma, toma, toma Sini, papi Toma, toma, toma C-D-I DJ Kido Alterando la paz Esto es pa' TK Yeah, let's go Hello ¿Qué pasa, papi? Que no me vienes a buscar Sí, mami, ya yo voy por ahí Estás desesperadita, ¿ah? Ya cayó la noche Ya cayó la noche Y tienes ansiedad No te desesperes Que te voy a buscar Tú quieres conmigo Y yo quiero también Prepárate, mami Que te voy a hacer mujer Para la obra Aquí está mi cobra Que mujeres de sobra Tranquila, fina Con que está mi zorra La paca llena Por si acá parece algo Muchas mujeres bonitas Para el corillo y para el coro Vaya dolería A ver si vienes pa' mí Ya pégate, mamita Que estoy más caliente Que una niña La pinta llena Muelando reggaetón A tu suerte Y si te fuones regular Voy a darte fuerte Vamos, sacado de sarta Y me desafía Y no se fía Pero es mi sofía ¿Qué es que hace rollo? Yo no me embollo Pero lo enrollo Traigo melaza Para los que comen pollo Vine a quedar Mientras esa tunga Debes a buscar Que se ponga fresco Se busca una punta Dile a tu macho Que no se luzca Si no quieres que lo maten Si no quieres que lo maten Directo a la tumba La mañana seguimos peleando Esta noche super fuera Hasta por la mañana El corillo está activado Hasta por la mañana Este party no se acaba Hasta por la mañana Y hasta por la mañana Seguimos peleando Ella se suelta Y mi pupila alimenta Me hace mueca Diciéndome que está en vuelta Dale perea Sanunguea Pa' que te vea Te vas conmigo Después que frontea No quiero tú Con cogerlo suave Que no haya oscuro Y de seguro Esta noche Te voy a dar lo tuyo Traje mucho de getton Y es pa' que lo goces Pa' que entonces Me yaqueen Después de las doce Este party no se acaba Hasta por la mañana Las mujeres están sueltas Hasta por la mañana El corillo está activado Hasta por la mañana Y hasta por la mañana Seguimos peleando Esta noche super fuera Hasta por la mañana El corillo está activado Hasta por la mañana Este party no se acaba Hasta por la mañana Y hasta por la mañana Seguimos peleando Ya cayó la noche Y tienes ansiedad No te desesperes Que te voy a buscar Tú quieres conmigo Y yo quiero también Prepárate mami Que te voy a hacer mujer Ya cayó la noche Y tienes ansiedad No te desesperes Que te voy a buscar Tú quieres conmigo Y yo quiero también Prepárate mami Que te voy a hacer mujer De parte de Kiro Mantel y Erdova Pa' que sanduque mami ¿Sabes por qué? Porque ya cayó la noche Kiro Suename el ponco Pa' poner la sanduqueal Alterando la paz Con sabor tropical Pa' vivir en búa De manera De manera De manera Vamos a andar de bomba y plena Con un poquitito de Quiquella Pa' que mueva el montón Y me baile reggaeton De manera Vamos a andar de bomba y plena Con un poquitito de Quiquella Pa' que mueva el montón Y me baile reggaeton Bomba y plena Y gozajera Pa' mi negra Que está bien buena Le traigo el son Que la hace mover el montón Yo quiero Mételes reggaeton Pa' que disfrute Que no le guste Hagan buche No es mi culpa Que tu mujer se abuste Y que le guste Lo que le puse Lo tuyo es agra Y lo mismo es dulce Como el agua es copo Yo soy tu loco Y donde sea por ti Te acoroto Por mi negra La más violenta En discoteca Que hace unos gordos en la pepa Dame morena Indio te espera Pa' que revuelque Con mi Quiquella Dame cantera Morena Dame cantera Está bien buena La noche para Y de fiesta Vente morena Vamos a andar de bomba y plena Con un poquitito de Quiquella Pa' que mueva el montón Y me baile reggaeton Vente morena Vamos a andar de bomba y plena Con un poquitito de Quiquella Pa' que mueva el montón Y me baile reggaeton Morena Vamos allá Quiero me tuve el canes a bailar Vente morena Vamos allá Quiero me tuve el canes a bailar Vente morena Vamos allá Quiero me tuve el canes a bailar Vente morena Vamos allá Quiero me tuve el canes a bailar Morena Dame cancela Cancela De la que quema Cuando lo menea La que pedimos Lo espera Después la pelea Porque ya es el frente de ella Irse con ella No ya tuve la melodía 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 La que mira y vela Como una estrella Por su expresión y como modela De pieza cabeza y su cadera En el medio la discoteca No ya tuve la melodía De la canela La que quema cuando lo menea La que pedimos Lo espera Después la pelea Porque ya es el frente de ella Irse con ella No ya tuve la melodía 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 En el medio de la discoteca Mente morena, vamos a andarte en un país plena Con un poquitito de quiquella Pa' que mueva el control y me baile reggaeton Mente morena, vamos a andarte en un país plena Con un poquitito de quiquella Pa' que mueva el control y me baile reggaeton Mente morena, vamos allá Quiero que tú te caes a bailar Mente morena, vamos allá Quiero que tú te caes a bailar Para mi morigua, a la dominicana Y mi afiana, y mi cubanita Quiero que mueva el control y me baile reggaeton Quiero que tú te caes a bailar Para mi morigua, a la dominicana Quiero que tú te caes a bailar Quiero que tú te caes a bailar Quiero que tú te caes a bailar Mente morena, vamos a andarte en un país plena Con un poquitito de quiquella Pa' que mueva el control y me baile reggaeton Mente morena, vamos a andarte en un país plena Con un poquitito de quiquella Pa' que mueva el control y me baile reggaeton Acerazo la vergúba, tío Ajá, Matrix y mi mamá Ecuador está en la casa Ayúdame, pa' que cumple Pa' que cumple Mami, porque no te atreves Jajá, Atlas y mi mamá Y esto es así Y esto es así Alten cultivation Acerazo laAPP Bagón y mi mamá Bien perroso Bien perroso Solo espera que salga la noche Para de tu casa escaparte Anda suerte en busca de un hombre Pa' bailarle en la disco y bella que ale Solo espera que salga la noche Para de tu casa escaparte Anda suerte en busca de un hombre Pa' bailarle en la disco y bella que ale Chica, ponte en cuatro Te voy a partir en dos Esto es perreo, nena Es reggaetón Música que hace que aflojes el pantalón Ahora póntelo en la boca si te gusta el sabor Es pa' que la mamá No salga al panza Solo déjame azotarte esa nalga Vamos a botarla Tú tienes ganas Apuesto se va a pedirme en tu cara Ella viene y se me pega con una tremenda teta Lo que pide es algo fuerte No le gusta la cerveza No le gusta el bellaqueo Y como le gusta dar cabeza Quiro, métele bella con que te azueca Ella viene y se me pega con una tremenda teta Lo que pide es algo fuerte No le gusta la cerveza Como le gusta el bellaqueo Y como le gusta dar cabeza Quiro, métele bella con que te azueca Solo espera que salga la noche Para de tu casa escaparte Anda suerte en busca de un hombre Pa' bailarle en la disco y bellaquearle Solo espera que salga la noche Para de tu casa escaparte Anda suerte en busca de un hombre Pa' bailarle en la disco y bellaquearle Pa' bailarle en la disco y bellaquearle Solo espera que salga la noche Solo espera que salga la noche Para de tu casa escaparte Anda suerte en busca de un hombre Pa' bailarle en la disco y bellaquearle Mami no te aguanta Y esta desespera pa' esta noche Salirá a jambiar Dale, arranca No vaya a frontear Si lo tuyo es Valgueo Lo mío es gasparte No te aguanta Y esta desespera pa' esta noche Salirá a jambiar Dale, arranca No vaya a frontear Si lo tuyo es Valgueo Lo mío es gasparte Solo espera que salga la noche Para de tu casa escaparte Anda suerte en busca de un hombre Pa' bailarle en la disco y bellaquearle Solo espera que salga la noche Para de tu casa escaparte Anda suerte en busca de un hombre Pa' bailarle en la disco y bellaquearle Alterando la paz Jaja Esta Como el mango bajito Fácil Bebo en Benelí DJ Kiro Santunga Music Ya tu sabes Pa' que suerte Y afloje Freddy Hey Hey Alterando la paz Con DJ Kiro Chula Alterate conmigo Sudando Contigo Guayando Yo te castigo Peñando Tú eres la mujer Que yo quiero Conmigo Sudando Contigo Guayando Yo te castigo Peñando Tú eres la mujer Que yo quiero Conmigo Tú sabes que tus ojos Que me están mirando Me hechizan Y me están tentando Tú sabes que tu boca Me está provocando En tu cuerpo Me estoy deseando Que sigo yo Provocando Yo sé que a ti Te está gustando Sigo yo Provocando Vamos a ti Vamos al mambo No se comparen A esa gata Bailando Me provoca Me está tentando Y vamos palmando Sudando Contigo Guayando Yo te castigo Peñando Tú eres la mujer Que yo quiero Conmigo Sudando Contigo Guayando Yo te castigo Peñando Tú eres la mujer Que yo quiero Conmigo La verdad Tú me pones Par Tú y yo Solo tú y yo Con mi control Calentando La verdad Tú me pones Par Te estoy exotando Chica más se dulce Cuando yo le canto Peñando Sudando Contigo Guayando Yo te castigo Peñando Tú eres la mujer Que yo quiero Conmigo Sudando Contigo Guayando Yo te castigo Peñando Tú eres la mujer Que yo quiero Conmigo Tú sabes Que tus ojos Que me están mirando Me hechizan Y me están tentando Tú sabes Que tu boca Me está provocando Y tu cuerpo Estoy deseando Te sigo yo Te provocando Yo sé que a ti Te está gustando Te sigo yo Te provocando Pues si vamos al mambo No se compare nada Esa gata Bailando Me provoca Me está tentando Y vamos pa'l Mando Sudando Contigo Guayando Guayando Yo te castigo Peñando Tú eres la mujer Que yo quiero Conmigo Sudando Contigo Guayando Yo te castigo Peñando Tú eres la mujer Que yo quiero Conmigo Peñando ¡Suscríbete al canal! 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 Hacen boca es que un macho te macete y te pegue a la pared con las nubes que te pongan a sudar y que esta noche te ponga a pegar. Hacen boca es que un macho te macete y te viene de placer. Oh, rena yo te voy a complacer y duramos hasta el amanecer. Cállame a mí que se formó el desorden. Hacen la monta pa' que tú te melborotes. Tú andas en busca de un macho que te provoque. Ponte de pala que nos vamos pa' el roce. Se aceptaron los que se motivan. Yo te motivo mami ponte en la fila. Ponte mi suerte que vamos pa' encima. Dale con Carmela que no tengo prisa. Buscando que yo te de. Tú estás buscando que te guayete. Tú estás suelta y yo lo sé. Yo te motivo que voy a correr a hacer. Tú estás buscando que yo te de. Tú estás buscando que te guayete. Tú estás suelta y yo lo sé. Yo te motivo y te voy a complacer. Hacen boca es que un macho te macete y te pegue a la pared con las nubes que te pongan a sudar y que esta noche te ponga a pegar. Tú estás buscando un macho te macete y te tiene de placer. Oh, rena yo te voy a complacer. Y duramos hasta el amanecer. Mamita suelta buscando un macho que te de candela. Llegó tu perro el que siempre te vela. Vamos hasta abajo que se formó la fiesta. Hacen los motivos y tú te pones suelta. Vamos con palma que quiero observarte. Mamita tú estás dura y quiero pelearte. Vamos a pegarnos que suene la clave. Hacen los ponlas a duque a tu clase. Tú quieres que yo te macete. Tú quieres que yo te azote. Ven baila mujer. Yo te voy a complacer. Tú quieres que yo te macete. Tú quieres que yo te azote. Ven baila mujer. Ven baila mujer. Yo te voy a complacer. Tú macho te macete. Y te pegue a la pared con las nubes que te pongan a sudar. Y que esta noche te ponga a pegar. Tú macho te macete. Y te tiene de placer. Oh, rena yo te voy a complacer. Y duramos hasta el amanecer. Yo mami. Aquí se soltaron. Los que se motivan. Hacen y misterios. La inteligencia. Mas YouTube Production. Reyes del Mambo. Ya tú sabes. Derecho. Amos en Dress. Mundo. Indio Man, chiquito. Solo está en la casa. Alterando la paz. Mami, tú sabes lo que yo quiero Sexo, eres el gran primero Llegó la noche, noche El tiempo llegó para ir de cacería Cacería Sexo quiero yo Llegó la noche, noche El tiempo llegó para ir de cacería Cacería Sexo quiero yo Quiero ver tu cuerpo en movimiento Mami, no te miento Estás como cemento y estás puesto Que con Lichy y Bihamel te penetró Y quitando el chistro con la boca, soy experto Delito es el solo, no te envuelves con el diálogo Nos vamos, Miguel y llamo Nena, en la cámara en mi cena Soy el buitre que te devora en el madre Si estás buena tu cuerpo Daré movimiento tu cuerpo Mueve lo violento tu cuerpo A trabajo lento con tu piel canela Nena, me alimento Llegó la noche, noche El tiempo llegó para ir de cacería Cacería Sexo quiero yo Llegó la noche, noche El tiempo llegó para ir de cacería Cacería Sexo quiero yo Me pierdo de este mundo, mirándote C Perdiéndote, me luzco, mirándote C Me pongo medio bruto, mirándote C Papi, agarra lo que es tuyo Me pierdo de este mundo, mirándote C Perdiéndote, me luzco, mirándote C Me pongo medio bruto, mirándote C Papi, agarra lo que es tuyo Hoy es la noche Que con tus amigas nos provoque Sea en la carima o en el bloque Deja que te toque Siempre las manos del bicho Te tocándote la tira Pagando en tu trote Visita el rega Braca con tu bote Y a la competencia Aquí no toque Vengo sin seguro Dándole azote A fuego te oye Como ella grita Contra más de los taeros Y los quita Vamos para encima Que llegó el tiempo de visita Esa fiesta ya te se quita Mamacita Llegó la noche Noche El tiempo llegó Para ir de cacería Cacería Sexo quiero yo Llegó la noche Noche El tiempo llegó Para ir de cacería Cacería Sexo quiero yo Apúrate mujer La noche es pa' hotel Cuando se acaba el party Nos vamos pa'l motel Te sudas de mujer Que así te quiero ver No me digas que no Cuando me lo vaya a meter Apúrate mujer La noche es pa' hotel Cuando se acaba el party Nos vamos pa'l motel Te sudas de mujer Que así te quiero ver No me digas que no Cuando te lo vaya a meter Llegó la noche Noche El tiempo llegó El tiempo llegó Para ir de cacería Cacería Sexo quiero yo Llegó la noche Noche El tiempo llegó Para ir de cacería Cacería Sexo quiero yo Mujer Mujeres se alteran Y el mundo Y el indio se las lleva Far니까 You wanna suckni You wanna suckni Suckin'